Bien, en este video vamos a aprender cómo podemos encontrar en un circuito las corrientes cuando tenemos más de 3 mallas. Se puede hacer analíticamente, pero resulta que hay un problema que en la materia ustedes no han llevado al algebra lineal. Por lo tanto, no tienen el conocimiento básico para poder resolver este tipo de problemas. Pero lo vamos a intentar resolverlo haciendo uso de alguna u otra herramienta. Para ello quiero que lo primero que se tiene que hacer es tener listo el taller y dirigirnos completamente al número 8. En los problemas del número 8 tenemos dos problemas. Nos piden hallar las corrientes de las mallas en ambos circuitos. Hay que hacer un buen análisis, por ejemplo, para este. Vemos que aquí hay un puente, es decir, que no toca. Este cable jamás toca al que tenemos de acá, de este lado, por esta línea. Entonces hay que hacer un buen análisis, hay que ver cuántas mallas hay. Y esa es la tarea que se tiene que intentar realizar. Ahora, vamos a ver el problema donde sí tenemos cuatro mallas. En este problema yo lo he intentado simular. Aquí está, es exactamente el mismo problema que está aquí. Es el mismo que tengo acá en la simulación. Y ahora quiero mostrarles que para este tipo de análisis ustedes ya debieron haber elegido el sentido de sus corrientes y haber obtenido, por ejemplo, si este es su malla 1, este es su malla 2, esta es la 3 o la 4 o al revés. Esta es la 1, esta es la 2. Bueno, como ustedes quieran. No hay ningún problema. Ahora, una vez haciendo el análisis de sus mallas, yo ya he hecho el mío, por acá hice un bosquejo exactamente del mismo problema y consideré que esto que tenemos acá lo llamé como primera malla, mi primer lazo. Aquí también, el segundo, el tercero y el cuarto. Y le he dado la dirección de la corriente hacia las manecillas del reloj. Bueno, para entonces ustedes ya debieron haber realizado su análisis de cada malla. En mi caso, me queda de esta manera, así como lo estoy considerando, me queda de esta manera ya reducido. Tengo, por ejemplo, mi ecuación de la malla 1, menos 13.7, kilo, son los kilos aquí de la resistencia, por la corriente I1. En todas hemos manejado los kilos. Por ahora lo estoy omitiendo. Me interesa nada más la parte numérica, los coeficientes. Entonces aquí tengo menos 13.7 I1, más 4.7 I2, más 2.2 I3. No tengo nada de I4, o sea, no comparto nada con I4, ninguna resistencia comparte con esta malla. Y esto es igual a 6, lo de la fuente y dependiendo cómo va el sentido de nuestras corrientes. Lo mismo para este lado, malla 2. No comparte nada con la malla 3, es decir, ninguna resistencia con la malla 3. Esta es la 2, no tenemos nada que comparta con la 3. En la malla 3, tenemos ninguna resistencia que comparte con la malla 3 de la parte 2, es decir, la malla 2 de acá. No hay nada. Y en la cuarta, lo que no tenemos es de la malla 1. Entonces, yo he analizado ya mis resistencias, he reducido todo. He intentado ya tener un sistema más reducido, lo más que se puede, para que veamos cómo resolver este tipo de problemas. Ahora, si ya tenemos esto, vamos a ir a nuestro navegador, vamos a hacer uso de nuestro navegador y nos vamos a dirigir a este sitio web. O sea, ustedes van a poner aquí, Wolfram Alpha. Así como está la dirección que ustedes observan acá, www.wolframalpha. Ahora, aquí en este recuadro, es una herramienta muy bonita, nos puede ayudar de muchas cosas. Y justamente aquí en este recuadro, vamos a ir colocando todas estas ecuaciones que nos acaban de dar aquí. Pero vamos a hacer una cosa. Donde nosotros tenemos I1, yo voy a colocar X. Es decir, toda esa variable que yo desconozco, es incógnita de la corriente I1, le voy a asignar la variable X. A la corriente I2, le voy a asignar la variable Y. A la corriente I3, le voy a asignar la variable Z. Y a la corriente I4, le voy a asignar la W. Esto es muy importante para que yo pueda colocarlo dentro de Wolfram. Entonces, por acá, si yo hago esto, quiere decir que aquí yo tengo menos 13.7X, más 4.7Y, más 2.2Z, igual a menos 6. Abajo quiere decir que yo tengo 4.7 de X, menos 15.6Y, más 8.2W, igual a 6. Estos datos los voy a ir colocando justamente en el recuadro, aquí. De tal manera que nos quede de la siguiente forma. Aquí está, menos 13.7 en X, más 4.7 en Y, más 2.2 en Z, igual a 6, y colocamos un punto y coma. Yo he colocado aquí un punto y coma. Vamos a acercar más. Aquí está, menos 13.7 en X, más 4.7 en Y, más 2.2 en Z, igual a menos 6. Punto y coma. Esto separa una ecuación de la otra. Es decir, la ecuación de mi primer malla con la ecuación de la segunda malla. Y así voy a ir colocando todos esos valores. Ahora, por ejemplo, aquí yo no tengo W, no lo coloqué. En este caso, yo aquí lo que no tengo es Z, no la coloqué. 4.7 de X, menos 15.6 de Y, más 8.2 de W. Si se dan cuenta, no tengo nada en Z en la 2. Es decir, Z que es I3. Yo no tengo nada de I3 en mi ecuación de la malla 2. Entonces, una vez colocando esto, teniendo ya todo esto, lo que vamos a hacer es dirigirnos aquí donde tenemos esta parte de acá. Y le vamos a dar aquí. Aquí como si fuera un igual, dice computar. Una vez le doy clic. Y al hacer ese análisis, fíjense bien. Ahora aquí me dan los resultados. Aquí dice solución. Estas soluciones son el valor de las corrientes que yo he obtenido. Si observamos bien, X para mí era I1. Entonces, ¿cuánto vale X? 0.032 y todos los valores que tenemos acá. ¿Sale? Entonces, es muy importante considerar esto que tenemos acá. Para mí, este es I1, I2, I3, I4. Lo que me está diciendo aquí es de que, por ejemplo, yo esto lo tengo... Recordemos bien una cosa. Cuando hicimos el análisis, las resistencias las tenemos en kilos. Ahora, esos kilos, ya en nuestros valores de corriente que tenemos acá, ya no van a ser completamente los kilos como tal. O sea, es decir, no vamos a trabajar con esas unidades. En realidad, esto que están acá son milis. Es como si nosotros hubiéramos 0.032 miliamperes, menos 0.96 miliamperes, menos 0.88 miliamperes, y menos 0.639 miliamperes. Entonces, todas estas unidades, ya, están en miliamperes. Aquí solo obtenemos los valores de I1, I2, I3 y todo lo demás. ¿Sale? Entonces, ¿cómo podemos comprobar que yo lo que obtuve es cierto? O sea, que todo esto que está acá es verídico. Bueno, lo más fácil para poder analizarlo es dirigirnos a nuestra simulación. Aquí está la simulación. Ahí ven, aquí sí lo puse, aquí están los kilos y todo lo demás. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero saber la corriente que está pasando en esta malla. Recordemos que para mí esa malla es la malla 2. Aquí está. Hace de cuenta que estoy buscando ahorita ver qué tenemos en esta malla. Es decir, la corriente que pasa en esta malla. ¿Sale? Esa corriente que está acá. Salió ahí algo. Ahí está, en esta malla, ¿no? Ahora, vamos a ver qué corriente pasa en esa malla. Voy a agarrar acá y multisim, que es el software que estamos usando, lo podemos hacer de dos maneras. La primera y la más fácil es irnos a este panel que está acá arriba y podemos colocar, por ejemplo, aquí está el símbolo de A. Ya, un amperímetro, como si tuviéramos para analizar nuestra corriente. Y le voy a dar clic en esta línea, que es la que yo quiero saber qué corriente hay ahí. Voy a darle play para simular. Y vemos que aquí, ahora sí, lo voy a pausar. Vemos. Si observamos qué corriente nos da. Menos 884 micro amperes. Ah, nos está dando una cifra de micros. Hay que ir a buscar. Si no sabemos interpretarlo, hay que ir a buscarlo aquí. Y justamente la misma herramienta de Wolfram nos puede decir de qué estábamos hablando cuando usamos las unidades de micros. Colocamos acá 884 micro amperes. Yo le he colocado una U para que el sistema lo interprete como micros. Y eso, 884 micro amperes, es lo mismo. Fíjense bien, aquí hace la conversión. Punto 884 mili amperes. Ahora, vayamos a nuestro resultado, donde resolvimos todo. ¿Y qué nos dice para Y? Que para mí es I2. 0.88 mili amperes. Entonces está correcto. El análisis que hicimos está bien. Nuestros resultados de corrientes están para todo, en este caso de análisis, está bien. Solo que aquí nos indica un signo negativo. Ah, bueno, si nos indica un signo negativo, lo único que nos está indicando es que en realidad, esta corriente que yo asumí que iba en este sentido, en realidad va hacia el otro lado. Vemos si tenemos otro negativo en nuestras ecuaciones. Por acá tenemos otro en la W. Es decir, que en la malla 4, también es al revés el sentido de nuestra corriente. Es decir, aquí también yo la consideré. Y voy a indicarle en mi ejercicio, donde yo esté resolviendo esto, que la corriente va hacia allá. Entonces, aquí está. Ahora, si yo analizo acá, vamos a ver si también nos da negativo. Voy a dirigirme, voy a hacer esto más pequeño. Y vamos a ver aquí. Vamos hacia acá. Damos play. Y efectivamente, ¿qué pasa? Nos da menos 968 microamperes. Ya. Son microamperes. 968 microamperes. Si ustedes lo quieren comprobar, y tienen problemas de conversión. Vamos acá, 968 microamperes. Y fíjense bien. Lo que nos da es 0.968 miliamperes. Acuérdense que estas unidades son en miliamperes. Estas son miliamperes. Y es esta. 0.968 miliamperes. ¿Por qué milis? Porque las resistencias estaban en kilos. De no haber sido así, estos estarían en amperes nada más. Entonces, ya que tenemos esto, pues el problema prácticamente lo tenemos resuelto. Entonces, aquí comprobamos también que la dirección de la corriente no va hacia allá. Va hacia el sentido contrario. Aquí lo hemos colocado. Las otras dos indican que sí van en el buen sentido. Entonces, vamos a ir colocándola acá. Por ejemplo, ahí. Voy a darle play. Y, bueno, aquí está hacia arriba. Vamos a acercarnos un poco más. Y ahí nos da menos 32.1, ¿no? Microamperes. Ya, son microamperes. Entonces, vamos hacia acá. Y aquí están los puntos 32. ¿Vale? Son los mismos que tenemos ahí. ¿Vale? Entonces, aquí lo que podemos hacer es averiguar esas corrientes. Ahora, puede ser que algunas versiones de multisim no las tengamos con estos símbolos. Tal vez no los traiga. Entonces, si no los traen, lo que podemos hacer es lo que hacíamos antes. Agarrar un amperímetro. Aquí me parece que tiene un multímetro. Vamos a abrir este circuito. Lo voy a quitar este cable. Voy a agarrar. Aquí está. Es el que tenemos aquí en esta esquina. ¿No? Apretamos Control R. Y podemos girar el elemento que queremos analizar. Entonces, ya que lo abrí. Acuérdense que para hallar corrientes, para calcular, medir esas corrientes, tenemos que hacerlo en serie. Colocamos en serie este multímetro. Y unimos. Ahora, damos play. Damos doble clic. Y vemos que aquí, en corriente, nos da 883 puntos microamperes. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos quiere indicar eso? Nuevamente lo repito. Lo que nos está indicando es que el sentido de la corriente es al revés. Ya, está del otro lado. Va en contra de las manecillas del reloj. Si lo queremos analizar aquí, es este. 888. 83 en este caso. Entonces, así es como se analiza un circuito cuando tenemos cuatro mallas. Este análisis se puede hacer mediante cálculos matemáticos, como matrices, por ejemplo, por método de matrices. Gauss-Jordan, se pueden hacer por otro tipo de teoremas. Pero, realmente, ahorita no es importante que lo conozcan para esta materia, porque no han llevado esta materia. Así que, se entiende y podemos hacer uso de esta herramienta. No podemos comprobar si realmente nuestros cálculos están en lo correcto. Y no hacer un lado la simulación. La simulación, de alguna forma, también nos da respuestas que necesitamos para comprobar si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima.